Como sabes, tú eres una de seis finalistas para este premio y en nombre del Instituto de Paz te quiero felicitar y decir que tú quedaste como la ganadora de las seis mujeres que participaron. Entonces, felicitaciones, tú eres la ganadora del premio 2022 Mujeres Constructoras de Paz. No, 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 la alegría es muy grande porque es un reconocimiento no para mí, no para Maru, sino un reconocimiento para todas las mujeres luchadoras de Colombia, de las Américas, que nos ha tocado muy difícil.